Allá por 1974 en Canadá, el ministro de Sanidad Lalonde, un señor que se preocupaba por la salud de su población, pues decidió hacer un estudio para ver cuáles eran los factores que más afectaban a la salud de las personas y llegó a la conclusión de que estos eran cuatro, los llamó determinantes de la salud. Estos eran los estilos de vida, la biología humana, los sistemas sanitarios y el medio ambiente. Los estilos de vida, que son aquellos hábitos que tenemos aprendidos, la biología humana, que es nuestra genética, aquella tendencia a enfermar que tenemos desde el nacimiento, los sistemas sanitarios, que es cómo funciona el sistema sanitario de nuestro país y luego el medio ambiente, pues los bichitos, bacterias, virus, contaminación y todo lo que afecta. Vale, pues este señor llegó a la conclusión de que el estilo de vida era lo que más, más, más afectaba de manera negativa, cuando los estilos de vida son negativos, a nuestra salud y cuando los estilos de vida son saludables, la población tenía una mejor salud. Parece fácil, ¿no? Bueno, pues más adelante unos señores en Estados Unidos, que tenían mucho interés en analizar estos determinantes de salud y en ver, pues vamos a ver cómo podemos ahorrar en sanidad y vamos a ver cómo estamos invirtiendo el dinero en sanidad. Pues esta gente hizo unos estudios que vieron que en aquellos determinantes de salud más importantes para la salud, que eran los estilos de vida, era donde menos dinerito se estaba invirtiendo y en los que menos afectaban a nuestra salud, que eran los sistemas sanitarios, era donde más dinerito se estaba invirtiendo. Entonces, si esto ya se sabe desde hace 50 años, vale, entiendo que los sistemas sanitarios van lentos como dinosaurios, pero ¿por qué se invierte tan poco en educación para la salud? ¿Por qué se invierte tan poquísimo dinero en enseñar a nuestros niños desde pequeños hábitos saludables? ¿Por qué si a la larga sabemos que es mucho más importante en nuestra salud y al final resultaría mucho más económico? ¿Por qué a los políticos no les importa nuestra salud?